Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio de Cultura TM, me encanta saludarlos, a los que nos escuchan por nuestro programa de radio y los que nos ven a través de Facebook, bienvenidos, nosotros siempre con esa bonita energía y las mejores noticias del entretenimiento, la cultura, porque recuerden Medellín es una ciudad que vibra con la música, con la danza, con el teatro, con todas estas expresiones de arte que nos mantienen vivos. Hoy tenemos un invitado muy especial, él es Arión, un artista que viene de la Comuna 8, el barrio La Sierra, y que entre disciplina, trabajo y mucha dedicación ha abierto las puertas de esta industria musical que hoy nos presenta su nuevo sencillo, El Penal. Quiero darle la bienvenida, Arión, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, buenas tardes, ¿cómo estás? Súper contento nuevamente acá en la casa. De la Medellín, sí, de la Medellín, aquí te ves y aquí te escuchas, porque este espacio es para todos ustedes, artistas que están surgiendo de esta tierra hermosa, paisa, con ese talento tan lindo. Bueno, Arión, cuéntenos, ¿el Penal de qué se trata? El Penal es una canción que habla de las personas que perdieron la libertad. He tenido el espacio de estar con muchos de ellos, de que muchos de mis compañeros de la infancia, de mis amigos cercanos con los que estudié, hayan pasado por eso, que están en la cárcel. Algunos no están porque se murieron. O sea, es un tema que habla de personas que cogieron malos pasos y que hoy están en el penal pagando su condena. Me imagino que son historias de barrio, de calle, de infancia, que te inspiraron en tu paso por el barrio La Sierra. Sí, fueron muchas las historias parecidas a la canción que me tocó oír a mí en persona bastante, un hermano, un primo, muchos, muchos, muchos parceros. Entonces, es algo de lo que uno se contagia, gracias a Dios hemos hecho las cosas bien y le pido a Diosito que nunca más vaya a tener en esa condición de estar allá en la cárcel, pero es una realidad que me ha tocado ver muy de cerca. Un mensaje muy bonito que le transmites a todas las personas que te siguen de escuchar a la mamá, escuchar los consejos sabios que, pues, digamos en este caso es la mamá, pero que muchas veces provienen de esa persona que nos está ayudando a crecer, un abuelo, una abuela, una tía. El que recibe consejos llega viejo. Los dichos están ahí por algo, ¿cierto? Por algo están ahí. Ariel, bueno, mientras leía un poquito de ti, pues me di cuenta que también eres tatuador. ¿Cómo mezclas esas dos pasiones? Pues yo siempre he estado muy enamorado del arte. Desde pequeño me ha gustado dibujar, pintar, hacer todo este tipo de cosas. Y no sé, siento que son cosas que van con ellos de la mano, la barbería, los tatuajes, la música. Cuando usted es un artista, usted siente todas estas cosas de cerca muy fuertes y las hace con mucho amor. Vives pensando en arte, o sea, tu cabeza maquina en arte. Me fascina tatuar. Súper bacano, súper chévere. Ariel, bueno, y las personas que nos están escuchando, que nos están viendo en este momento por Facebook, un mensaje para que te sigan, para que conozcan tu historia, para que conozcan ese mensaje que les quieres transmitir a través de tu arte, pues no solo la música, sino los tatuajes. Bueno, familia, mi nombre es Ariel y los invito a todos ustedes a que me conozcan, a que me sigan en las redes sociales, arroa, yo soy Ariel Oficial, para que sepan un poco de mi historia. Soy un pelado de barrio que cuenta vivencias, que narra cosas que de verdad pasaron, que están pasando, que simplemente tiene ganas de salir adelante, de mostrarle al mundo que uno no se queda donde empezó, sino que uno puede trascender y hacer realidad sus sueños, que sigan mi historia y que les voy a seguir contando muchas historias del bajo mundo. Bueno, pues, Ariel, esas historias están llenas de sinceridad, llenas de emociones reales que conectan realmente como la audiencia con ese mundo que de pronto muchos no tienen la capacidad o la dicha de conocer, porque hay gente que vive en Medellín, pero yo creo que nunca ha pisado la sierra, por ejemplo, barrios como la sierra. Invítalos a que conozcan estas periferias de la ciudad. Tienen que ir, conocer las comunas, impregnarse del talento que hay allá, porque hay mucho talento. Como siempre lo digo, hay unos futbolistas, los higüemadres, hay artistas, hay tatuadores, hay barberos, hay cantantes, gente que improvisa muy bien. Entonces, tienen que darse el paso por allá a conocer. Hay muy buen café, si no sabían, uno de los mejores cafés que hay acá en Medellín, es el de la sierra. Hay un café muy duro allá. Bueno, yo le convienzo que no lo he probado. No, tiene que ir a probarlo. Tengo que probarlo. Y la invitación es para todos, porque es que uno tiene que recorrer la ciudad donde vive, uno tiene que caminarla, sudarla, realmente encontrarse con historias de verdad, con historias sinceras de barrio. Eso inspira a personas como usted. Claro, ¿no? Siempre, siempre ahí contando lo que se vive, contando las experiencias de uno, hablar un poco de la verdad también es bueno. O sea, todo no es recochita. También de vez en cuando hay que decir las cosas que pasan y que la gente se pide en las historias de verdad. Me estaba contando que las personas no visitan las comunas de Medellín por miedo a lo que se puedan encontrar. Usted vivió en la sierra. Cuéntenos cuánto tiempo vivió y qué es lo que más recuerda de esa comuna que nos permita desmitificar un poquito y que nos invite a conocerlo, a las personas que no lo conoces. Bueno, yo viví aproximadamente 20 años allá. En ese momento yo no vivo, hace dos años que no estoy en el lugar, pero siempre donde yo quiero, yo no digo donde vivo, pero donde quiera que sea que yo vaya, yo digo yo soy de allá porque mi esencia es de allá y pues yo soy de allá. Yo invito a toda la gente que vaya, que conozca el lugar, que se tomen el tiempo de conocer las personas tan amables que hay en el lugar, los paisajes tan bonitos, que conozcan más, que no se dejen llevar por esos mitos y por esas leyendas tan oscuras. Cuando salió la película La Sierra, ¿usted recuerda dónde estaba, qué estaba haciendo, qué impacto tuvo eso en esa comunidad? Fue algo, fue algo duro. Lastimosamente filmaron en el momento en que estaba pasando pues ese pedacito de la historia del barrio. Yo estaba estudiando, estaba bien, bien chamaquito cuando eso, estaba bien niño. Me tocó toda esa historia, en el colegio nos tocaba cuando los conflictos, todo eso, pero nada, fue un momento que ya pasó, que ya se le echó tierra, que ya está en el olvido y que todas esas cosas malas que se mostraron ahí están siendo cubiertas por un montón de talento y artistas buenos que están saliendo de ese lugar. Bueno, usted habla de talento, pero cuéntenos un sencillo que tuvo, lo llevó a México, ¿cómo fue esa experiencia, cómo fue esa historia y qué impacto tuvo en su carrera profesional? Bueno, fue con mi canción Rancho Grande, el video lo hice en el barrio La Sierra también, que es mi barrio. Esa canción nos llevó hasta México, exactamente hasta Tijuana. Es una sorpresa porque yo nunca había salido de acá del país, yo solo conozco acá el centro de Medellín, yo era un mero montañero, ¿sí me entiendes? Y con esa canción logramos trascender y yo ya estar, que de avión en avión, en otros países, haciendo música con artistas de otros lugares. Para mí fue una gran sorpresa y sigue siendo porque todos los días esa canción nos trae más sorpresas. Entonces, Rancho Grande ha sido una bendición para nosotros, también los invito a que vayan y la escuchen. Bueno, ¿y qué se viene? ¿Sorpresas para sus seguidores? Cuéntenos una primicia. Se vienen un par de juntes por ahí con artistas grandes, buenos, no podemos decir todavía quiénes son, es cierto que no, pero se vienen un par de juntes buenos y mucha música, todavía viene mucha música buena, puro corrido. Arión, Medellín y yo creo que cualquier ciudad del mundo está en este momento explorando nuevos talentos, o sea que la lista de artistas que viene detrás es muy grande. ¿Cómo es tocar la puerta de esa industria que tiene tanta competencia, que tiene tanto talento por mostrar y si hay espacio para todos? Bueno, el espacio yo creo que si está y que si usted está talentoso también se lo gana, ¿sí me entiende? Pero es duro, no crea que es fácil, es una industria que es un poquito cerrada, apretadita, que entrar y ganarse el espacio es duro, pero ahí estamos batallando como es, metiéndole la moral, poniendo sobre la mesa una propuesta diferente, mostrando un estilo diferente dentro de lo que es el género urbano y yo sé que está el espacio para nosotros y para más artistas que vienen con muchas ganas y mucho talento. ¿Y qué tal para el baile? ¿Cómo acompaña usted esos videos musicales? No, yo tengo dos pies izquierdos. Bueno, tiene que pulirse, aprender, porque la música urbana es buena acompañada con un buen baile también urbano. Sí, no, me toca aprender, pero estoy en eso, estoy en eso, pero más bien suave para el baile, para eso sí es que me lo quitaron el talento de bailar. Le dieron doble musical y bueno, el de la anza lo perdió, no hizo la fila. Arian, bueno, se me ocurre preguntarle, ¿ha compartido escenario con otros artistas reconocidos? Sí. Cuéntenos, ¿qué ha hecho? He estado en Tarima, en la misma Tarima con Cain Roldán. Tengo un par de canciones con artistas, Oleskull, que en su momento fueron muy famosos de Puerto Rico. Tengo una canción con Ojibla, el dúo más Sergio y Ojibla, que tienen temas con Arcángel, Dari. Tengo una canción con un artista de Puerto Rico que se llama Oimbo, el oso mañoso, que tiene un éxito que se llama, se me da necesariamente el nombre, pero es con Checa. Entonces hice esa Tarima con varios de ellos. Bueno, una pregunta de un colega, ¿qué piensa de la gira de despedida de Ari Yanky? ¿No le parece que está muy temprano para que le diga adiós a los escenarios? Sí, ese marica tiene mucho potencial todavía, es mucho lo que se espera de él, pero bueno, ya es el momento de culminar, ya hizo lo que tenía que hacer. Pienso que ya se quiere relajar y dedicarle todo el tiempo a su familia. Sí, pues ya llegó a la cúspide, a la cima y ya quiere decir adiós. Ya quiere descansar. Arian, una reflexión para las personas, usted decía ahorita que no había salido del país y que se fue para México, una reflexión para las personas que ven que eso es imposible. No, pues lo mismo que te digo, no parar de soñar, que si uno hace las cosas con amor y con esmero. Uno no sabe cuándo van a pasar porque yo no sabía. Yo un día estaba en mi casa, estaba ahí haciendo un diseño y llega este loco y me dice, papi, mañana nos vamos para yo no sé dónde, en avión. Y a mí me empezó a temblar todo porque yo le tengo mucho miedo a las alturas y yo no sabía qué hacer, pero de todas maneras me dio felicidad. Entonces las cosas llegan a veces inesperadamente, uno no sabe cuándo van a llegar, hay que trabajar y estar preparado para el éxito que eso llega. ¿A dónde más ha viajado? Hemos estado en muchas partes de acá de Colombia, en bastantes partes de Colombia, en Bogotá, Cúcuta, en Bucaramanga, en varias partes. Estuvimos en Tijuana, en Rosarito, estuvimos en Ciudad de México. ¿Y cuál es ese destino que usted dice, me muero ya por estar allá, pisar ese escenario y cantarle a la gente que esté? ¿Por cantar? Sí. ¿Cómo es que es en el Madison Square Garden? Madison Square Garden. Sí. ¿En Nueva York? Ese sería mi, uf. Bueno, declárelo, declárelo aquí en este espacio de Cultura TM, voy a estar en el Madison Square Garden. Acá declarado en Telemedellín, que allá vamos a estar, se me va a acompañar. Allá vamos a estar, yo lo voy a presentar. Ya, hijo. Arion, hay personas que puede que lo estén escuchando, que crean que no es, es imposible llegar o crecer hasta donde usted ha llegado. Invítenlos, díganles que sí se puede. Bueno, mi invitación es para todos esos jóvenes que me están viendo a que luchen por sus sueños, a que sigan buscando las cosas que quieren hacer desde el corazón, que no frenen, que no paren. Las cosas no llegan ahí a la casa si uno no las busca. Yo allá arriba me tuve que rebuscar mucho para conocer al parcero, a ella, a la gente que me ha ayudado, con la que he salido adelante. Entonces, nada, que se revuelquen, que busquen, que revuelquen el chiquero y que le metan sin miedo. Hay que trabajar, hay que pararse de la cama, salir a luchar. Y bueno, las cosas no llegan gratis. Hay que, con sacrificio, dedicación y talento, porque estoy segura que el talento está, ¿cierto? Sí, siempre. Hay que saberlo explotar, hay que saberlo encontrar, ¿cierto? Sí, señora. Conocerse a uno mismo, pues para que uno sepa cuáles son esas virtudes con las que vino a la vida. Arian, bueno, amene el espacio con un poquito de esa música. Un pedacito. Sí, claro. Y ahora soy en el penal, porque soy un criminal. A las rejas muchos años va a llevarme al tribunal. Yo quisiera devolver el tiempo para cambiar. Ya no puedo arrepentirme, mi camino fue el del mal. Bueno, hemos contado, les hemos contado a todos los que nos están escuchando lo que hubo detrás de la creación de esta historia, de toda su infancia. Pero bueno, contemos la preproducción, dónde se grabó, cómo fue ese acompañamiento de pronto ya más de producción. ¿Qué tuvo? Bueno, lo hicimos en una celda por allá en un pueblo. El video lo hicimos con un parcero que se llama André Phil, que es muy teso. Una experiencia bastante dura porque de verdad estuvimos en el lugar y se siente el ki. Uno de verdad siente lo que sienten esas personas allá cuando los ve tras de los barrotes, esas caras tristes, se le enfria uno todo. Mi mamá estuvo allá y como yo sé, con ella fue algo muy impactante. Nada, es una experiencia que no quisiera como volver a repetir y mi respeto es para todos los guerreros que están allá tratando de pagar una condena. Buscando segundas oportunidades. Buscando las oportunidades. Bueno, pues yo no quiero imaginarme qué sintió usted allá, pero al ver el video se me transmite esa emoción, esa energía, esa zozobra que se vive en ese lugar. No, es triste, es duro, se siente el frío, se siente el pique por las paredes. Es duro. Bueno, pues que su canción sea una reflexión para que se disminuyan las personas que llegan allá. Ojalá, ojalá la canción sirva de inspiración para muchas personas y que todas las personas que me están escuchando, que me están viendo, el día de hoy me ayuden a que este mensaje llegue a todas las prisiones del mundo, a todas las personas que están pagando una condena, que les llegue el mensaje, que reflexionen, que siempre hay una segunda oportunidad. Y esos maricas tienen que saber que en la casa los están esperando y que no le pueden fallar a esas personas que los quieren. Qué bonito mensaje. Ariel, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar en este espacio de cultura, un espacio que tiene las puertas abiertas para usted y para todos los artistas de Medellín, del Valle de Aburrá, que quieren venir a darse a conocer, a mostrar ese talento tan lindo que tienen, esos mensajes de reflexión de barrio, de calle, sinceros que llegan a este estudio de Cultura TM. Estamos felices de recibirlos y bueno, pues sigan ustedes conectados con más de Telemedellín. Oiga, usted ya descargó la aplicación TM Más. Sí, esa es más. Una aplicación que tiene contenidos exclusivos y que esta semana viene con muchas sorpresas. Lo invito para que se conecte porque son contenidos nuevos para todo público. Mamá, perdóname por ser el que te causa las heridas. Mamá, perdóname, no sé por qué.